Al momento de estar grabando este video, me vino la intención, amigas y amigos, de analizarme a mí mismo. De analizar, en primer término, el tiempo de duración de este video para poderse los ofrecer a todas y todos ustedes. Al estar pensando, al estar analizando cuánto tiempo podía dedicarle a este mensaje, encontré que el tiempo sólo es tiempo. Que en esta vida, nada, absolutamente nada, es eterno, ni siquiera los problemas. El problema que se me presentaba, era el tiempo, saber cuánto tiempo le iba a destinar al video. Le dije a mí mismo, camarillo, el tiempo que le dediques a este video, no es nada, no es nada comparable con esa intención de llegar hasta el auditorio. Con esa intención, de que el público vea, el público asimile el sentimiento, el sentido de esta reflexión. Y desde luego, amigas y amigos, que nada, absolutamente nada es eterno. Ni siquiera los problemas, veanlo ustedes, en el escaso tiempo que llevo exponiendo este tema ante ustedes, se acabó el problema. El problema fue así, ligero, sencillo, simple, jamás eterno. Y así, amigas y amigos, como este dilema que les estoy explicando, cualquier situación, cualquier problema, cualquier momento inclusive de felicidad, jamás, pero jamás, será eterno. Y desde luego, eternos, ni siquiera los problemas, sean felices.